Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Roldán, soy guionista, director y, bueno, estoy aquí en Terror Providence, invitado por la gente de Santiago Borro, hablando acerca, dando una charla acerca de mi libro, ¿Cómo llegué? Es una antología de nueve historias de ciencia ficción, terror y suspenso, nueve guiones adaptados como cuento. Es una publicación independiente que hice gracias a un financiamiento colectivo en Twitter, así que gracias a toda la gente de Twitter que me apoyó. Y quiero invitarlos a todos para que participen del Festival Santiago Horror en octubre, acá en Santiago, y vengan, es bacán, el año pasado estuvo gigante, ahora duplicaron la cantidad de gente que puede asistir, así que cortos largometrajes de horror, de terror, bacán, así que por favor vengan, bienvenidos, muchas gracias, y ahí nos vemos. ¡Gracias!